Nunca me quise tomarte, tú siempre me engañaste Como de amor, me vas con él, tú de mí, te burlaste Te di mi vida entera, te di mi corazón Creí en tus palabras y amé con gran pasión Ahora que quieres, que vienes a buscar, quedaste junto a mí Si yo no te quiero, ya no me haces falta, ya me olvidé de ti Me tengo te hermana, volvete de mi lado Ya tengo quien me quise, no, 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 no yo no Hoy yo siento fe, ya también me cuento, por haber amado, a una como tú. Ahora que quieres, que vienes a buscar, que haces junto a mí, si ya no te quiero, ya no me haces falta, ya me olvidé de ti. De tu mamá, de tu debilidad, ya tengo quien me quiera, a una como tú. Hoy yo siento fe, ya también me cuento, por haber amado, a una como tú. Hoy yo siento fe, ya también me cuento, por haber amado, a una como tú.